Noche de paz Entre los astros que esparcen tu luz Viene anunciando al limito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Luz en el rostro del niño Jesús En el tercero del mundo la luz Haz tu eterno pulmón Haz tu eterno pulmón Noche de paz Noche de amor Hoy humilde encienpa a sol Por celestia, llamo y salud Gracias y gloria se ha venido Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!